Tenemos Suzuki Motos Vamos a ir a ver la Suzuki, Natalia A ver qué les parece la Suzuki Miren, acá tenemos los modelitos de Suzuki ¿Cómo? Bueno, dale Acá tenés todas las Suzuki GSX-1000 ¿Te gusta la GSX-1000 o no te gusta? Dejame en los comentarios si te gusta o no te gusta Mirá ¿Cómo te postran la cuantita ahí? ¿Te robo ahí? Mirá La V-Strong Mirá ¿Lo conocés? Si lo conocés me dejás en los comentarios Seba Porto Acá tenés Con su Suzuki A ver, ya están calibrando todo lo que es la moto Gracias Ahí va, muchas gracias ¿Cómo va a venir? Suzuki La V-Strong Seguimos en el stand de Suzuki Es una de R-200 ¿Te gusta la R-200? A mí me gusta esta A ver qué dicen los amigos de Domingo Torre Un clásico sin problemas tenés acá ¿La ves? ¿Eh? Mirá 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 Acá tenés una R-MZ Acá tenés otra R-MZ Una R-400 Enfría de agua ¿La ves? Mirá esto Te voy a mostrar esto Mirá 25 veces se me ha cruzado este tipo adelante en otros stand No puedo filmar nada La X100 Esta moto debe tener 30 años Acá está el simulador ¿Te acordás que te mostré el simulador Ya al principio del video? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!